Buenas tardes, Fiona. Alrededor de 140 son los camistas afectados por este golpe considerado de película, considerando toda la logística empleada por un grupo criminal que durante el fin de semana preparó un túnel aproximadamente más de 100 metros y que aparentemente proviene desde el sector del barrio San Agustín de Ciudad del Este. Este grupo criminal utilizó diversos aparatos tecnológicos para inhibir señales, para aplicar dispositivos para aislar el sonido dentro de la zona subterránea de esta sede, la Asociación de Trabajadores Cambistas de Ciudad del Este, para finalmente saquear las cajas fuertes de los cambistas de Fiona. Se habla de un perjuicio multimillonario, hasta ahora no se sabe a cuánto asciende el perjuicio. A respecto a lo brevemente con nosotros el comisario Jorge Vidayet del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía sobre este atraco. El trabajo que hoy realizaron es un trabajo de ingeniería, es un trabajo minucioso, tuvieron suficiente tiempo el mundo para realizarlo y bueno, también encontramos ya a primas fases se puede observar algunos elementos utilizados como ser gatos, elementos para realizar perforaciones, algunos equipamientos que utilizaron, también hay que agregar que la bóveda, también colocaron agilantes acústicos, también inhibidores y varios otros elementos que facilitaron el trabajo de ellos. Y para ya coronar, sacaron de circulación o por lo menos de funcionamiento el sistema energético también, comisario. Podría ser porque por la sencilla razón de que tendríamos dos o tres días por ahí sin energía eléctrica en este lugar y coincidentemente cuando ocurrió eso, también pudieron trabajar a su ancha, ahora tranquilamente pudieron trabajar, inclusive previeron en caso de que retornara la energía eléctrica, los sensores de movimiento fueron todos alterados para que pudieran trabajar tranquilamente. Aparentemente este asalto ya estaba siendo preparado desde hace al menos cuatro años. Antes de la pandemia los trabajadores del cambio habían alertado sobre movimientos extraños alrededor de este local de la sede Fiona. Escuchemos lo que dijo con relación a ese tema Walter Fernández, presidente de la Asociación de Trabajadores del Cambio. Yo estaba en mi domicilio, empezaban a llamarme que me dijeron, ñañe, compre, está presente, estábamos sin energía desde el sábado. Oye, trabajaba ahí de bóveda, se trabó la bóveda. Bueno, empezamos a buscar, más a buscar los cerrajeros, porque ya nos pasó ya una vez, ya se trabía a trabado. Se trabó por falta de mantenimiento, algo, ¿verdad? Y se abrió en cuestión de media hora, una hora, se abrió y todo el mundo se fue a trabajar feliz. ¿Para el acceso se necesita energía eléctrica? No, no se necesita energía eléctrica, pero para la parte de seguridad sí. No es digital la bóveda. Esa, la puerta grande, pesada. Se llevó más de tres horas para hacer los primeros autos, más de tres horas. ¿Cuántos trabajadores desde el cambio tenían su dinero en este local? 148 compañeros. De esta cifra, ¿todos fueron afectados por el robo? Yo creo que ni 10 personas consiguieron salvarlo. Encontraron por milagro de Dios, no fueron tocados sus cofres. Porque es un cofre por compañeros. Cada uno tiene su llave. ¿Este local cuenta con custodio, guardia? Sí, tiene tres guardias, tres guardias tienen en tu parro. ¿En algún momento ustedes escucharon un ruido extraño? No. Yo calculo que habrán aprovechado para, eso sí o sí explotaron. Habrán aprovechado la fiesta de San Blas del viernes para el sábado. Para romper lo más grande posible. Porque la caja tiene concreto de 40 centímetros alrededor. Piso, costado. Y tiene planchuelas solamente explotando. ¿Los guardias que custodian el local, permanece dentro del edificio o afuera? Dentro del edificio permanece en la planta del primer piso. En el piso normal. Y después está la escalera que va al sótano. Los guardias que estaban trabajando no se percataron de...